A ver, dice, Microsoft Word, o también conocido como procesador de textos, es un procesador de textos, bueno, un procesador de textos es un programa que te permite crear, escucha, te va a permitir crear y modificar textos de manera sencilla y rápida. Ah, profesor, entonces Word, ¿qué te va a permitir? Crear, ¿y qué? Y modificar textos. Escucha y recuerda, Word te va a permitir crear, ¿y qué más? Y modificar textos. ¿Ya? Entonces recuerda, Word te va a permitir eso, crear y modificar textos de forma o de manera sencilla y rápida, corrigiendo la ortografía y gramática de los textos que ingreses a la computadora. También te permite insertar, ¿qué? Fotografías y gráficos, así como crear textos artísticos para decorar tu trabajo. Microsoft Word será el programa ideal para hacer tus tareas más bonitas y más coloridas. ¿Qué profesor? Aquí en Word voy a hacer mis tareas, te va a ayudar bastante para realizar las tareas de tu colegio. ¿De acuerdo? Sí. Entonces recuerda, el Microsoft Word te va a permitir crear y modificar textos. Y no solamente te ayuda a crear y modificar textos, sino también te permite insertar fotografías, gráficos, textos artísticos, decorar tus trabajos. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. A ver, ¿cómo nosotros vamos a ingresar al programa Word? ¿Cómo lo vamos, cómo vamos a ingresar? A ver, ¿ya? Primero tenemos que ir a la barra menú inicio. Ahorita vamos a ir a la barra menú inicio. ¿Ya? Luego de eso, como dice aquí, ¿no? Uno, pasa por favor a tu aula. Pasa tu aula, estoy en clase, por favor. No me cierra la porno, no me cierra la porno. A ver. Vamos a dar botón en el... A ver, silencio, por favor. Hacemos clic en el botón inicio. Dos. Seleccionamos todos los programas. ¿Ya? Aparece un menú de programas. Y ahí vamos a buscar la opción del programa Word. ¿De acuerdo? ¿Sí? Lista. Ya. ¿Ya? A ver, vamos a ir nosotros a buscar el programa. ¿De acuerdo? A ver, vamos a buscar el programa. ¿Ya? A ver. A ver. Por favor, atentos todos. ¿Ya? Atentos todos. A ver. ¿A dónde voy a ir a buscar el programa Word? A la barra inicio. Aquí. Acá dice inicio. Le doy clic. Y acá aparecen todos los programas. Miren. Yo voy a bajar poco a poco y voy a buscar donde dice Word. A ver, busque donde dice Word. Buscamos. No dice Word. Nada, profesor. Seguimos buscando. A ver, por acá debe decir Word. A ver, ¿Lo vieron o no lo vieron? ¡Ah! Ahí está. Sí, sí. Acá está el Word. Entonces le damos clic. Y automáticamente me va a abrir el Microsoft Word. Ahí está. Este es el famoso. Y muy bonito. Por eso los quiero. Por eso los quiero. Esa letra fácil de me hicieron. Especialmente en chico. Ya está. Listo. Entonces, chicos. Este es el programa Word que nosotros vamos a trabajar. Algunos de cuarto ya los conocen porque ya lo hemos trabajado con ellos. ¿Ya? Y los que ya lo conocen, perfecto. A ver, vamos a nuestro material nuevamente. Así es. A ver. A los archivos de Microsoft Word se le llama también documentos. Es decir, cuando yo guarde un archivo, se le va a dar como nombre documento. ¿Qué dice? También puedes ingresar a Microsoft Word haciendo el clic en este icono ubicado en tu escritor. También. ¿Ya? ¿Ya? A ver. En torno de Microsoft Word. Mira lo que podemos observar, ¿ah? Escucha. Número uno. Número uno. Aquí me señala el número uno. ¿Qué es eso, profesor? Barra de herramientas de acceso rápido. Contiene normalmente las opciones que más frecuentes se utilizan, que es la parte de arriba. ¿Ya? Dos. ¿Qué dice aquí dos? ¿Qué aparece aquí dos? Ahora vamos a ver qué dice. Barra de título. Suele contener el nombre del documento abierto que se está visualizando. Tres. ¿Dónde está tres? Tres. Aquí todo esto es tres. ¿Qué es tres? Fichas. Tres. Tres. Correcto. Cada ficha contiene una cinta de opciones diferentes agrupando dichas opciones. Cuatro. Cinta de opciones. Chicos, cuatro vendría a ser toda esa cinta de opciones. Todo esto de aquí. ¿De acuerdo? Listo. Cinco. Área del documento de trabajo. Que viene a ser todo esto en blanquito. La hoja en blanco. Seis. A ver. Vamos a ver seis. Márgenes. Profe, me va a permitir establecer el margen del documento. Espacio de separación entre el borde y el texto. Siete. Barra de estado. Muestra información del estado del documento. ¿Dónde veo el siete? Aquí, abajito. ¿Ya? Ocho. Vista del documento. Profe, ¿aquí cómo es la vista? Claro, lo puedo hacer de diferentes formas. Ahorita lo vamos a ver también. Nueve. Zoom. Podemos alejar o acercar el punto de vista. Y diez. Barra de desplazamiento que es este de aquí. A ver, vamos a nuestro material. Vamos a nuestro Word. Vamos a nuestro Word. A ver, mira. Eso era el número uno. Vamos a cambiarle de rojo. Número uno. ¿Cómo se llamaba el número uno? ¿Quién se acuerda? Era el número uno. Número uno. Barra de herramientas. De acceso rápido. Correcto. ¿Ya? Número dos. El título. Acá está. Documento. Número tres. Sí, sí. Sí, 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 sí. Pichas, pichas. Pichas, correcto. Número cuatro. Cinta, cinta, cinta de opciones. Cinta de opciones. Cinta de opciones. Todo esto de aquí. Número cinco. Área de documento del Word. Área de documento del Word. Todo esta área se llama área de documento del Word. Número cinco. Número seis. Márgenes. Márgenes. Profe, acá no tienes márgenes. A ver qué hacemos. Doctor, aquí no hay márgenes. Ya. No importa. Ahorita van a aparecer los márgenes. Eh... No, 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 no. Ya. Ya, ahorita vamos a ver dónde aparecen los márgenes. ¿Vas a ver qué se puede levantar la letra que puedan levantar? Claro que sí. La letra puede ser de tamaño o pueden ser de tamaño. A ver, chicos, recuerda, el Word puede tener varias herramientas. Por ejemplo. Por ejemplo, chicos, si yo quiero, yo quiero hacerle zoom a estas letras, aquí abajo, yo le hago clic en el más y me va acercando a la letra. ¿De acuerdo? Si yo quiero alejar, yo lo puedo alejar. Ojo, las letras siguen del mismo tamaño. Solamente estoy haciendo zoom en la parte de abajo para yo acercar o también alejar. Ojo, las letras siguen del mismo tamaño. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora, esta barra del lado derecho es la opción... La barra de desplazamiento. La barra de desplazamiento. Correcto. Chicos, esta barra me va a permitir bajar y subir el documento. ¿De acuerdo? Por eso se llama barra de desplazamiento. ¿Ya? Aquí abajo, en la parte de abajo, yo puedo cambiar las formas de diseño. Puedo hacerlo como tipo una página. Como observas ahí, puedo hacerlo como tipo una página de diseño web. O una página, como dice aquí, de diseño de impresión o modo de lectura. ¿Ya? Son tres tipos de diseño que puedo ingresar a mí misma. Después lo coloco, ¿ya? Entonces, chicos, lo más importante es que tú recuerdes algunas opciones. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora en tu cuadernito vas a copiar el concepto de Word. A ver. ¿Y qué pidieron? Copiado en el cuaderno. Copiado. Ya, muy bien. Por favor. Escuchen, por favor, todos. Van a copiar este concepto de aquí, ¿ya? Copien, por favor. Copien eso, copien eso. ¿Igual que tienen que copiar? Sí, copien, por favor. ¿Igual que son más? Sí. ¿Sí? ¿Sí?